Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate. ¿Cómo estás, Evelyn? Buenas noches, Kike, buenas noches a los miembros del jurado, a toda la gente que vino como siempre a apoyarnos. Y nada, acá estamos para bailar este Tropical Mix, estamos con todo y nada, para gozar. Para gozar, exactamente. Bueno, ¿trajeron algo, Diego? Sí, estamos, la verdad que yo estoy muy feliz porque vi otra previa que fue referente a la gastronomía, verdad, que es algo que me gusta, que nos gusta, entonces está bueno eso. Y también, de parte mía, lo prometido es deuda. Hoy, como tenemos un ritmo, digamos, procedente de Cuba, hay un agasaco para el señor Cimarro. Ya que estamos en Cuba, tratamos de enfocarnos también en la gastronomía cubana. Investigando mucho en internet, traté de hacer dos platos tradicionales cubanos, el arroz con gris, hombros de cristianos y ropa vieja. Entonces, como... Y, de postre, el pedido de la señorita Larisa, el tiramisú. El tiramisú, gracias, Diego. Ahí están las chicas entregando. Últimamente ya las chicas están para eso nomás. Vos sabés que Mario tiene un ojo súper iónico porque desde acá vio y dijo, yo no puedo creer lo que mis ojos están viendo. Me está trayendo el arroz. Él no podía creer. Y ahora, mirá, le dejaste... Y ahora va a cenar, sí. Lo que pasa es que justamente... Eso justamente estábamos hablando hace rato. Imagínate que nosotros nos vamos acá a Camboriú una semana. Y cuando venís, lo primero que buscas es comer la comida de tu mamá o de tu abuela o un asado, algo típico de tu país. No me imagino el señor Mario que hace 3, 4 meses que está fuera de su país vea las ganas que debe tener de saborear. Y espero que sea de su agrado. Ojalá que sea de su agrado, ¿verdad? Sí, Marito, por favor. Ah, una fotillo, perfecto. Tómense una foto. Ahí, Larry, ¿vas a sacar una foto? Bueno, genial. Vamos adelante ahí. No te recuerdo el nombre bien del plato. De lejos te diría que tiene una pinta. Les quiero más o menos contar. Parece una fechao. Bueno, perfecto. ¿Cómo se llama el plato? Arroz con griego, moros y cristianos y ropa vieja. Bueno, le avisa a Robson que no es Fechaun porque le está dando Robson. Bueno, también dice algo similar. Bueno, vamos a la pareja, por favor, señores. Vuelvete loca. Ven, ponte a bailar. Llego la hora. Alójate.